Jaime David Fernández Mirabal le escribe una carta pública a Leonel Fernández que se expone a todo el país en el prestigioso y legendario Listín Diario que dicho sea de paso es el periódico en donde también Leonel publica sus artículos de cuando en vez esto da para un tema largo y tendido porque en el año 1999 cuando Jaime David Fernández Mirabal se veía como esa figura de perfil fulgurante en ascenso en el PLD como el sucesor inmediato del entonces presidente recuerdo de forma nítida y prístina como se comenzó a tejer o a difundirse un rumor de que Danilo Medina y Leonel se habían complotado se pusieron de acuerdo para cerrarle el paso a Jaime David y que el candidato del partido fuera Danilo Medina en efecto es verdad Jaime David Fernández Mirabal hacia afuera era una figura mucho más popular que Danilo sin embargo quien se impuso fue Danilo Medina enseguida lo otro que siguió fue la historia de cómo Leonel Fernández obró internamente para cerrarle el paso a Danilo para ser el entonces el candidato en el año 2004 ya para entonces la figura de Jaime David como presidente era historia desapareció del escenario es ese mismo Jaime David quien se la cobra hoy día en partida doble con esta carta pidiéndole sugiriéndole a Leonel que considere la posibilidad de hacerse a un lado y permitir que Abel Martínez sea el candidato presidencial de la alianza en primera vuelta y a cambio Leonel podía colocar a una figura X de la fuerza del pueblo como el candidato vicepresidencial pero además para justificar esto amén de citar por ejemplo a Willy Brandt aquel gran estadista de la Alemania democrática en la línea de Konrad Adenauer en la línea de Helmut Schmidt en la línea de Helmut Scholl o Helmut Scholl perdón entonces en esa misma línea de estadistas alemanes pero Willy Brandt un hombre comprometido con la socialdemocracia que tendía a ser digamos un poco más hacia la hacia el socialismo como tal porque Willy Brandt aunque él no lo detalla en su cita no era el caso pero hay que decir que Brandt fue histórico porque dio un viraje hacia la Unión Soviética que Estados Unidos no esperaba aunque hay que decir que no fue un asunto digamos de que el hombre propició que la Alemania democrática fuese directamente a las manos de la entonces Unión Soviética citó a Willy Brandt Jaime David en su carta citó otras figuras para hablar del relevo es que Leonel tenía que darle para atrás a eso desistir de su candidatura y que otro de su partido sea el vicepresidente pero hay un aspecto que Jaime David le saca en cara a Leonel y es el hecho de que en el año 2019 ojo con esto Abel Martínez se enfrentó a Danilo Medina en el tema aquel de Gonzalo Castillo y todo eso Abel Martínez cerró filas con Leonel Fernández y eso es verdad para Abel en aquel entonces el candidato ideal del PLD tenía que ser Leonel Fernández y de hecho se decía un poco más adelante que nunca en la vida Danilo Medina iba a dejar pasar a Abel como candidato precisamente porque apoyó a Leonel en el 2019 lo que muchos no vieron es que Danilo cuando identificó a este pichón de Leonel se propuso entonces sencillamente cooptarlo ¿cómo? bueno ¿o por qué? número uno porque si le cerraba el paso como candidato presidencial de cara al 2024 existía la amenaza de que Abel se fuera a la fuerza del pueblo y le dividiera el partido a Danilo lo dejara diezmado él no quería eso pero también está el tema de que le interesaba que si le daba poder a Abel en su condición de candidato iba a dividir esa relación con Leonel porque ya entonces siendo candidato a Abel Martínez le iba a interesar ser él el candidato y no estar pactando con Leonel ese fue el cálculo que hizo en ese momento Danilo Medina dos razones fueron esas dos para permitir que Abel se impusiera a Francisco Domínguez Brito y se impusiera a una candidata que con toda seguridad Danilo Medina podía manipular a su antojo que era entonces Margarita Cedeño iba a decir ya de Fernández pero ahí ya como que el subconsciente me iba a jugar una entonces todo eso fue algo que en aquel entonces se veía como muy dubitativo muy muy blur muy ambiguo pero hoy en día nos sentamos en el presente miramos en retrospectiva al pasado y nos percatamos de que eso fue lo que ocurrió entonces Jaime David le ha sacado en cara a Leonel que él tiene que hacerlo incluso no solo por relevo sino por un asunto de honor por un asunto de gratitud o sea Jaime David está sugiriendo o está dejando caer la idea de que si Leonel no hace eso Leonel es un ingrato Leonel es un malagradecido y yo quiero preguntarle a usted ¿qué cosa socialmente hablando cae más pesada? más mal que un malagradecido bueno solamente quizás un ladrón pero yo así rápidamente no conozco algo que caiga más mal que causa tanto mal sabor que un malagradecido y cuando Jaime David en esa carta está diciendo que Abel Martínez se la jugó por Leonel en el 19 que Abel Martínez enfrentó a Danilo Medina por Leonel en el 19 no solo está pintando a Leonel como un malagradecido sino que también está aupando favorablemente la figura de Danilo Medina porque lo que está comunicando señores entonces es que bueno miren Danilo Medina en cambio está apoyando al hombre que lo enfrentó en el 19 por un asunto de estado mientras que Leonel Fernández sigue aferrado a ser él el presidente o el candidato desconociendo que este muchacho que tiene atributos que fue gerente que es alcalde que fue presidente de la Cámara de Diputados se enfrentó por él se la jugó por él en ese 19 o sea que esa carta está cargada de una de una malicia sana demoledora que deja muy mal parado a Leonel Fernández desde todos los ámbitos señores para mí debo confesarlo esa carta de Jaime David y esos argumentos era un tema totalmente inesperado en la ecuación he sido yo el primero en vaticinar los conflictos en la alianza inmediatamente después de la derrota inmediatamente después del debacle pero esto es inimaginado ya se le fue a un hubieres a Leonel y ahora una carta pública de Jaime David en donde no solo le pide que decline y que apoye a Abel sino en donde se se recuerda más bien que Abel en el 2019 echó el pleito por Leonel esa carta es contundente es quizás el primer ataque o la primera fijación pública de postura de un miembro del comité político pero saben que no es la primera pero no será la última vienen más y a mí en particular el escenario se me antoja mucho más claro incluso de cara al año 2028 pero de eso iremos hablando en otros tantos capítulos de estas plataformas ya sea impolíticamente correcto ya sea donde se cae el show ya sea foco público ya sea el otro canal de Aneudi Santos por ahora lo que me resta es decirte que te suscribas que actives la campanita que des like que comentes y compartas este contenido en pie para el próximo Farmacia Medicar GBC está abierta de lunes a domingo sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple Farmacia Medicar GBC la de nosotros los dominicanos atención a todos los profesionales emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios en Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo empresarial y para todo aquel emprendedor que quiere acogerse aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto podrás tener las mejores imágenes la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero también podrás contar con eso contáctanos escríbenos al 829-741-3661 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado ¡Gracias!